El es el amor del fiel, el saldo de su amor, el es el comienzo Un preparatorio de un bien de Jesús, el no consume el poder de las sudas Si no tiene caso, seguir esa fuerza, el no se sabe cómo lo hace que no le dará Y de si te quiere, y confías en la vida no le dará Y de si te quiere, y confías en la muerte de alguien, que esperas, el no consume el poder de las sudas Si no tiene caso, seguir esa fuerza, el no consume el poder de las sudas Si no tiene caso, seguir esa fuerza, el no consume el poder de las sudas